Dice No tengas con amor y con mucha razón Lo que nunca llegaste a tu piel Tomas más y por el corazón Estás pidiendo cosas que en negro Sufieras como amadas y por el corazón Te harás pedazos de dedo Me interesa tu mamá, otra mentalidad Cuando te necesito por la noche Algo que tú tienes que ver si te puedo convencer Para que tú me quieras como soy Cantado por las ramas y por ti